...hasta la calle Leonardo Barbieri, en la cuadra 6, porque aquí se ha registrado la deflagración por fuga de gas. Según las primeras informaciones, habría sido dentro de este local de venta de verduras y frutas, que en horas de la mañana registró una fuerte explosión que afectó parte de este local. Según también lo que nos han referido algunos testigos, es que dentro de esta casa se habría dado esta fuga de gas y se habría prendido un artefacto o parte de la cocina, lo que ha producido esta explosión que afectó parte también del camión donde había mercadería. Incluso nos han dicho que hace instantes nada más han volteado este camión que terminó también en la pista. Como vemos, hay bastante parte de lo que son vidrios que ha quedado de este edificio. Es un local, lo que nos indican, donde se alquila estos depósitos también. Ahora, lo que nos han afirmado también es que hay tres heridos. Uno de ellos es el dueño de este local, que tiene cortes y también quemaduras leves, pero igual las cuentan, y dos personas más que se encontraban dentro de este local de venta de verduras. Ahora vamos a conversar también con algunos vecinos de esta zona que han presenciado esto y se han quedado bastante sorprendidos. Señor, muy buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos, ¿qué es lo que sabe que ocurrió el día de hoy? Acabo de llegar, la mitad. ¿Asustado por la explosión? Claro, un peligro para todos, y sobre todo se ha ido el fluido eléctrico. Se ha ido el fluido eléctrico por precaución, así que tenemos que esperar nomás, menos más que no ha habido víctimas, que lamentar. ¿Usted vive a cuántas cuadras? Dos cuadras nomás vivo. ¿Sintió cuando hubo esa explosión? Sí, 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 estuvo muy fuerte, pero no pude venir tan rápido como pude. Bastante sorprendidos están los vecinos a esta hora de la mañana con este panorama y los bomberos continúan trabajando en esta zona. Sabemos que están removiendo parte de los escombros, pero también ya nos ha confirmado aquí el vecino que han cortado la electricidad por precaución. Parte de los vidrios siguen en esta zona. Los vecinos tienen que retroceder también para tomar unas precauciones para cualquier eventualidad. Vamos a conversar también aquí con otra señora en esta zona. Caballero, buenos días. Se ha sorprendido. Se escuchó una fuerte explosión. Se movió el piso, parecía incluso que fue un temblor a todos los agarros desprevenidos. Cinco de la mañana es tanto así porque yo tengo un reloj acostado en mi sector. Y no, se escuchó, como te digo, fuerte. Se hizo recordar a veces a la época del terrorismo cuando había las bombas en Guilaflores y todo eso. Y no, horrible. Empecé a buscar en redes. Nosotros empezamos a buscar en redes. Había que hoy había una explosión en el mercado surtido. He venido, yo no voy a trabajar, pero me doy con la sorpresa de que ha sido realmente muy fuerte. ¿Nos han confirmado algunos vecinos que les han cortado el frío eléctrico? En algunas zonas sí. Voy a visitar la casa de mi hermana que se ha cortado y veo que no hay servicio, por ejemplo, de internet. No tiene. Sí tengo luz, pero no tengo servicio de internet. O sea, lo que es la telefonía parece que no hay tampoco. El servicio de fibra óptica, no sé qué será, pero no. No teníamos internet. Ojalá que no haya habido ningún de eso, ¿no? Sí, solo nos han confirmado, entonces, Manuel. Reiteramos, son tres heridos adultos. Uno de ellos, el dueño, que presenta cortes y quemaduras. Y dos personas más que presentan cortes leves, según nos han confirmado, que han sido llevados a un hospital aquí de esta zona de Estriquillo. Nosotros vamos a continuar en este punto para que también podamos conversar con los bomberos. Porque en estos momentos también el jefe de los bomberos encargados está dando algunas declaraciones. Vamos a escuchar lo que viene aquí. Muy buenos días, estamos en vivo, pero exitoso. Coméntenos qué es lo que ocurrió el día de hoy. Estamos en vivo, pero lo va a escuchar todo el país. Coméntenos sobre esta declaración, por favor. ¿Qué tal? Yo tengo idea. Es un local en el cual sufrió una declaración, aparentemente a causa de la concentración de GLP que se... Aparentemente a causa de la concentración de GLP que se encontraba dentro de su inmueble. Y ya eso ocasionó que hubieran daños tanto en viviendas como en el vehículo que se encontraba estacionado frente al local. Las personas que resultaron heridas, me había adelantado usted que una sufrió quemaduras, que está siendo atendida en este momento. Las otras dos también son de cuidado. ¿Cómo están? El propietario del local, al ingresar, aparentemente, al prender la luz o a producir alguna chispa, ha ocasionado que haya la deflagración y sufrió quemaduras de segundo grado, ya solamente en dorsos superiores como inferiores. Correcto. ¿Cuál es su nombre, comandante? Comandante Víctor Tantagotaño. Correcto. Segundo jefe de la compañía de Miraflora 28. Muchísimas gracias. Solo para reiterar la información, nada más, ¿podría aclararnos qué es lo que ocurrió el día de hoy, aquí en la mañana? Como mencionaba, por lo que vemos, ha habido una deflagración de la concentración de GLP. Dentro del inmueble se encontró un balón de 10 kilos doméstico, la cual ha ocasionado, ¿cómo se llama estos daños? A viviendas como al vehículo que se encontraba estacionado. Comandante, ¿esto es porque ha habido una estufa encendida y eso ha generado la chispa para que se cause la deflagración o cómo es que se ha efectuado? No, no, no. Cuando tenemos la estufa prendida tenemos el de que está quemando el gas y como que hubiera habido un incendio, ¿no? En este caso no, en este caso aparentemente ha habido la fuga de GLP en la cual ha habido tanta concentración porque el local estaba cerrado que al producirse el encendido o cómo se llama, el apagado de alguna generación de energía ha ocasionado la deflagración del... ¿Esto es un multifamiliar? ¿Aquí cuántas personas se habían viviendo? ¿El tanque, el balón de gas? Al llegar nosotros ya solamente encontramos todo apagado, ¿no? Hemos solamente retirado el balón y puesto a buen recaudo este balón de GLP, ¿no? ¿Cuántas personas se encontraban dentro de este local? Uno, que es el propietario. ¿Y los otros dos heridos? Debe haber sido vecinos o propietarios de los inmuebles, de los pisos superiores. ¿Son hombres o mujeres? Eso sí, no lo tengo ahorita. ¿A qué hospital han sido llevados? El hospital Loaiza. Listo, muchas gracias. Bien, entonces esas son las primeras informaciones que nos ha brindado aquí el personal de los bomberos que vienen trabajando, removiendo los escombros también. Un poco de vidrios que han quedado todavía colgando en parte de las ventanas. Vamos a continuar en este punto, Manuel, para también conversar con algunos de los negocios que están en pisos aledaños, casas que han quedado con los vidrios y también los portones destrozados, caídos, a punto también ya de colapsar. Pero nosotros vamos aquí a estar para también tener algún otro tipo de información y saber más si estas dos personas que no vivían en este espacio, en este local, serían vecinos, serían personas que estarían transitando en esta zona. Vamos a continuar aquí para seguir informándote, Manuel.